¡Hola mis amigos! Bienvenidos a una nueva clase de acordeón. ¡Suscríbete al canal! 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 Sol La Sinemol Pero rápido Vuelvo a La Vuelvo a Sol Después Pulso Do Repito Y ahora La y Do Sol y sinemol Cierro el fuelle Con Fa La y Fa Y quedaría Ok Esto se tiene que repetir Cuatro veces Último Y vuelve de vuelta al tema Le damos un poquito más de ritmo Muy bien, este sería el fin De esta segunda parte Para terminar el tema Esta es la tercera Cuarta y última En la cuarta Ahí me quedo en Do Y pulso Y pulso Re Y Fa Juntas Y después Abro Pulsando dos veces En Do Y Mi Juntas Si Si Y Re Una vez Y ahora Si Demol Si Si Demol Pero tiene que ser rápido Vuelvo a Si Vuelvo a Si Demol Cierro el fuelle Con La Y Fa Termina Para los bajos Para los bajos Posicionamos los dedos En los bajos de Fa Acorde Mayor Y abriendo Tenemos su dominante Que es Do Mayor Posicionamos en Fa Y ahí Empezamos a tocar En Do Do Fa Do Fa Do Fa Do Fa Do Fa Do Fa Fa Do Fa Do Fa Fa Do Do Fa Do Fa ¡Gracias! ¡Termina! Para terminar Ahí paramos Y ahora hago Do Re Si bemol Y cierro Con F ¡Termina! 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 Cerramos el cuello y marcamos el acorde de fa mayor Y ese sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click al botoncito Me gusta, no te olvides de suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en enterarte Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito de acá abajo podes escribirme un comentario o una sugerencia Compartí este video para que juntos seamos una gran familia Contáctame en las redes sociales Juego Miguel Buenabra En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!